Quisimos arrancar este mes de mayo con una reflexión muy especial del Padre Goyo y que tiene que ver con la oración, con el hecho de orar a Dios. Había una abuelita que siempre estaba en un banco en la parroquia con libros viejos, rezaba y rezaba o se le veían moviendo los labios, a veces contemplando al Señor y un buen día el nieto le pregunta Abuelita, ¿por qué te vas siempre a la iglesia? Si Dios sabe las cosas que le decís, porque son las mismas seguramente, le dice el nieto tantas cosas tenés que decirle a Dios, le dijo el nieto a la abuelita y la abuelita le dijo, no, en realidad yo le digo pocas cosas a Dios es Dios quien me dice tantas cosas hermosísimas Esto es la oración, la oración es escuchar a Dios, dialogar con Él pero tratar de pensar qué significa orar, qué significa rezar delante de Dios no es ir a presentarle todas las deudas que tenés, todas las cosas que te faltan, la que necesitas sino a ver, a veces dejar el ruido, las preocupaciones, contemplar a Dios y entablar una verdadera amistad con Él por eso preparé para reflexionar, tu familia, la mesa orar es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama orar es hablar con Dios de los hombres y con los hombres ante Dios orar es bajar el cielo a la tierra y subir la tierra al cielo orar es la humilde búsqueda de la voluntad divina orar es el éctasis de la palabra y del silencio ante el paternal, creador y salvador misterio divino orar es sentarse al calor del fuego en el hogar trinitario orar es hallar las fuentes del perdón, de la misericordia, de la paz orar es el arte y el oficio, el gozo y la necesidad de los creyentes ante Dios orar es la buena salud de tu vida y de tu rostro y que en este fin de semana Dios derrame la bendición en tu vida, en tu cama, en tu lecho de dolor en la mesa que estás compartiendo, en el trabajo y te deseo que tengas una semana maravillosa pido a Dios entonces que siempre esté en tu corazón y pido a Dios que siempre le abramos las puertas de nuestro corazón para que podamos tener esta oración constante con Él y que Dios los bendiga a todos ustedes bendiga la mesa, su familia, su hogar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén